Que este amor, aquel inmenso amor Se echó a volar En alas del dolor Por ti o por mí Hoy, ¿qué más da? El caso es que No pudo más ¿Quién lo dejó partir? ¿Quién lo dejó quebrar? ¿Quién lo dejó morir De soledad? ¿Cuál de los dos falló? ¿Cuál de los dos mintió? ¿Cuál de los dos rompió Este cristal? ¿Cuándo empezó a caer? ¿Cuándo empezó a volar? ¿Cuándo empezó a nacer? Esta ansiedad Y dime quién ganó Y dime quién perdió ¿Cuál de los dos triunfó Ni tú Ni tú Ni yo ¿Cuándo empezó a nacer? ¿Cuándo empezó a nacer? ¿Dónde se fue? ¿Por ti o por mí? ¿Hoy qué más da? El caso es que no pudo más ¿Quién lo dejó partir? ¿Quién lo dejó quebrar? ¿Quién lo dejó morir de soledad? ¿Cuál de los dos falló? ¿Cuál de los dos mintió? ¿Cuál de los dos rompió este cristal? ¿Cuándo empezó a caer? ¿Cuándo empezó a volar? ¿Cuándo empezó a nacer esta ansiedad? ¿Y dime quién ganó? ¿Y dime quién perdió? ¿Cuál de los dos triunfó? Ni tú ni yo ¿Y dime quién ganó? ¿Y dime quién perdió? ¿Cuál de los dos triunfó? Ni tú ni yo